Diversos usuarios se mantienen más pendientes acerca de la vida de ciertas figuras del mundo del espectáculo, sobre todo aquellas que formaron parte de la llamada época del cine de oro mexicano, y hasta la fecha han sido recordadas por sus participaciones dentro del gremio del cine. Pues bien, hoy vamos a hablar de la actriz mexicana Ariadna Welter, quien nació en la Ciudad de México el día 29 de junio de 1930 y que murió el 13 de diciembre de 1998. La famosa destacó en la conocida época de oro. Ariadna Gloria Rosa Welter, mejor conocida como Ariadna Welter, fue hija del ingeniero neerlandés Gerardus Jacob Welter, y su madre la señora Blanca Rosa Barauer Villalobos, nacida en México. De hecho, la hermana de Ariadna es la actriz linda Cristian, cuyos hijos también decidieron elegir el camino del arte, teniendo entonces un gran éxito y familia artística. Blanca Rosa Enriqueta Estela Welter, quien nació en Tampico, Tamaulipas, el día 13 de noviembre de 1923. La famosa logró destacar en el mundo del cine, sobre todo en Hollywood, específicamente en la década de 1940 y 1950. La hermana de Ariadna Welter estuvo casada con el famoso actor Tidon Power. Fue madre de la cantante italiana Romina Power y la actriz Tidin Power. Dentro de las producciones cinematográficas donde más logró destacar fueron El Rock del Sol, de 1942, Up in Arms, 1944, Holiday in México, 1946, Green Dolphin Street, 1947, Tarzan and the Mermaids, 1948, y The Happy Time, 1952. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión, esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.